La atención a familias, apoyo para que los estudiantes se mantengan en las aulas, capacitación o subsidios para el cuido de sus hijos, son algunos de los servicios que las familias indígenas reciben del Instituto Mixo de Ayuda Social. Según datos de la institución, el área regional Brunca registra la mayor inversión presupuestaria en el país destinada a esta población. Hablamos de casi 647 millones y medio de colones. El beneficio con mayor ejecución presupuestaria es Avancemos, seguido de atención a familias y cuidado y desarrollo infantil. Cabe indicar que además de brindar atención en los territorios, desde hace varios años la institución cuenta con personas funcionarias indígenas, quienes atienden a las familias respetando su cosmovisión y los convenios, leyes y decretos que rigen a estos pueblos. Precisan que trabajan con asistentes sociales y profesionales en desarrollo social indígena, quienes se han convertido en pieza clave para el desarrollo de sus pueblos y etnia. Adicionalmente, su labor permite superar barreras de comunicación que en el pasado limitaban el apoyo a estas familias.